En uso de la palabra, pero no en cuestión de privilegio, el diputado Juan Carlos Giordano. Muchas gracias. Sí, quiero aprovechar estos minutos porque la cuestión de privilegio era para refutar a la presidencia de la Nación, al presidente de la Nación, porque dijo, centralmente por dos cosas, dijo estoy bastante conforme por el logro de que tenemos la menor caída del salario real de los últimos cuatro años. Para aquellos que juramos defender a los trabajadores de los sectores populares, no podemos dejar pasar que en el medio de un fin de año donde crece el hambre, la pobreza y la desocupación... Señor diputado, disculpe que lo interrumpa. Las cuestiones de privilegios tienen que ver con afectaciones directas a su fuero, a su unidad y no contestar alguna observación de otro diputado porque pierde la naturaleza de la cuestión de privilegio. Ningún otro diputado, afectado por lo que le estoy explicando. Nosotros juramos defender a los trabajadores y a los sectores populares. Si el presidente de la Nación dice que los trabajadores tienen la mayor caída del salario real de los últimos cuatro años, es una mentira y nos sentimos afectados. Y en segundo lugar, esa declaración va a favor de patronales negreras completamente explotadoras como la de la agroexplotación que han provocado 21 días de huelga de los trabajadores aceiteros que acaban de triunfar contra Cargill, contra Bungibor, contra Cofco, contra Ajeitera General Dessa, y no tener el apoyo de los dirigentes sindicales de la CGT y todo lo demás. ¿Cómo nos vamos a sentir afectados? Claro, nos sentimos afectados. Y decir que la menor caída del salario real de los últimos cuatro años es una mentira absoluta, porque ATINDEC dice que para ganar para un salario de una familia tipo 78.500 pesos, y los salarios promedios en nuestro país son un tercio de eso, y los trabajadores aceiteros pedían 93.000 pesos. Son un gran ejemplo. Así como el presidente recién saludó a este cuerpo por el trabajo y demás, quiero aprovechar para saludar a esta gran huelga de los trabajadores de aceiteros que logró hacer torcer, según dicen los medios, en el día de hoy, a estas patronales explotadoras y seguir apoyando esa lucha de los trabajadores de los sectores populares y darle una felicitación a todos los trabajadores que luchan contra el hambre y contra la pobreza. Son los trabajadores de aceiteros, son los trabajadores de Página 12, son los trabajadores profesionales de la salud que van a poner la vacuna y cobran 40.000 pesos en la Provincia de Buenos Aires. A todos esos, el honor entonces de nuestra banca en este fin de año. Gracias. Gracias, señor diputado.